Luchen sin descanso, luchen y derroten al gobierno, luchen y derroten a la guerra, luchen y derroten a nosotros. Que lleven adelante sus ideales, sus principios, su historia, que se afirmen, que sean consecuentes, que unan sus fuerzas para decir ya basta a la mentira que hoy gobierna nuestra historia.